El integrante del colectivo Amigos de la Laguna de la Sauceda, Rafael Pacheco, denunció públicamente que algunas personas que visitan el humedal aprovechan para llevarse los patos que hay en el lugar. Señaló que activistas ambientales que acuden a limpiar el humedal por algunos días de la semana se han percatado que se llevan a estos animales. Comentó que los patos han llegado solos a la Laguna de la Sauceda y se han contabilizado hasta 35, que son los que están de manera permanente, pero ahora faltan 10. Rafael Pacheco agregó que hay temporadas que hay más patos, pero son animales migratorios que solo se quedan unos días en el humedal para luego volar hacia su destino. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Aldan Rubio, Meganoticias.